Envía una pregunta por e-mail, no sé si había en el Twitter del Ayuntamiento de VEDA, ponía en julio, pusisteis que se podían enviar preguntas que se contestarían en el Pleno, no sé si eso continuáis haciéndolo. Sí, bueno, creo que sí que se ha recibido la pregunta por e-mail, por supuesto, pero ya no se están cogiendo, o sea, no se ha publicitado el tema de las preguntas por e-mail, con lo cual las preguntas que hemos recibido por e-mail se les va a contestar por e-mail. Pero bueno, si usted quiere formular aquí la pregunta que ha hecho, estamos a su disposición. Como sabéis todos, el Tribunal Constitucional declaró en constitucional lo que es la restricción. ¿Se puede quitar, como está, con distancia y así? Sí, en julio el Tribunal Constitucional declaró una inconstitucionalidad parcial del real decreto que estableció el primer estado de alarma, porque se pusieron más de un millón de multas. Pero en realidad esa inconstitucionalidad no declaraban nulas de por sí todas las multas. Entonces, ha habido ayuntamientos que han decidido en su Pleno dejar de tramitar esas multas. Otros han decidido devolver, el Ayuntamiento de Almería, vi una noticia que ha decidido devolver todo el importe de las multas. Y lo que me gustaría es saber cuántas propuestas de sanción de ese tipo de multas ha hecho el Ayuntamiento de Betra y ver si se tenéis planteado a lo mejor devolver ese importe. Porque lo que es las sanciones que establecía ese real decreto infringían el principio de legalidad del artículo 25 de la Constitución Española, porque no había un régimen sancionador específico al que vulneraba, al que salía por la calle, infringiendo las restricciones del artículo 7. El real decreto no establecía ningún régimen sancionador. Lo que se hizo es, por una orden de lo que es el ministro Marlaska, dirigida a las subdelegaciones del Gobierno, multar por desobediencia. Yo creo que eso no es conforme a lo que es un Estado democrático de derecho, el empezar a multar así por desobediencia, por cualquier cosa. Entonces, me parecería justo que de oficio la Administración devolviera las multas que se hubieran cobrado y las que no se hubieran tramitado aún, no hubieran finalizado con un resultado sancionador que se devolviera. Sí, le va a contestar el concejal de Policía Interior. Te contesto como concejal de Policía. Vamos a ver, está planteando un debate muy intenso y a mí me gustaría apuntar varias cosas que tú mismo te has respondido. Cuando se instaló el primer Estado de Alarma, el que se ha declarado parcialmente constitucional, en el decreto de declaración, el Ministerio del Interior asumía el control efectivo, ya que estábamos en un Estado de Alarma, de todas las fuerzas de seguridad. No las fuerzas de seguridad del Estado, que es la Policía Nacional y el Guardia Civil, sino todas las fuerzas de seguridad nacionales. Eso incluye a las policías locales y policías autonómicas. Durante el estado de alarma, aunque la gestión fuera nominalmente del Ayuntamiento, el mando efectivo era del Ministerio, a través de delegación de Gobierno. Es decir, el Ayuntamiento, quisiera o no quisiera, este concejal de Policía, aunque en la práctica no era la real, porque el trabajo se seguía continuando a día a día de igual manera, el mando efectivo, real y, en última instancia, de la Policía Local era del Ministerio a través de delegación de Gobierno. La Policía Local, siguiendo instrucciones del Ministerio, hizo las propuestas de sanción que consideró oportunas en virtud de las restricciones que había en ese momento. Esas propuestas de sanción iban a delegación de Gobierno y, una vez vencido el primer estado de alarma, a la Consellería de la Generalitat, no sé exactamente a dónde. En ningún caso, al Ayuntamiento. Entonces, primero, hay que diferenciar si son propuestas de sanción que no son sanciones. Alguien tiene luego que valorar si, de verdad, son motivo de ejecución de una multa o no. Y, en segundo lugar, en ninguno de ambos casos es el Ayuntamiento de Vétera el que ejecuta esa sanción y recauda esa multa. Sería el Estado español, el Ministerio del Interior o la chenelita valenciana. Con lo cual, como comprenderás, nosotros no vamos a devolver nada porque no hemos recaudado nada. Eso, de entrada. No sé si te responde a tu pregunta. Luego, a partir de ahí, todas tus valoraciones sobre si... Bueno, evidentemente, respeto tu opinión. Pero, en concreto, nosotros no hemos recaudado nada, no podemos devolver nada. Y, a partir de aquí, sería un debate de todo, no el equipo de gobierno, sino de toda la corporación. Ver si nosotros íbamos a tomar lo que has propuesto de... Pues si no íbamos a dejar de hacer las propuestas de sanción o no. Yo creo que ese melón no lo vamos a abrir porque nosotros haremos o no ceñiremos a la legalidad vigente que la va a definir la Consejería de Sanidad. No sé si te he respondido, pero si tienes alguna duda más... Sí, sí. Es que cuando se hacían las propuestas de sanción, es que tampoco había un régimen sancionador que establecía el Real Decreto. No había ningún régimen. Simplemente se remitía a las normas. Simplemente. Sí. Esto infringe en principio de legalidad. Que, a lo mejor, el Ayuntamiento de Vetera no tenía competencia, si no te digo que no, pero hay otros ayuntamientos que han acordado en su pleno devolver las multas que se han cobrado y otros han decidido en su pleno dejar de tramitarlo. No sé si eso es un brindis al sol o lo que sea, pero sí que se ha acordado. Y el tema de las multas, yo personalmente estoy muy enojado porque me pusieron una multa de 600 euros y yo tenía justificación para ir por la calle, volvía del banco y no se aceptó nada. O sea, que estoy aún en recurso. Estoy recurriendo, recurriendo y me parece increíble. De la noche a la mañana pasamos de un Estado democrático de derecho a otra cosa que no sé lo que es. Pero es que no me parece justo que también se haya utilizado lo que es a los medios de comunicación un poco para defender eso, cuando otros medios de comunicación que no son tan sobresalientes también se ha criticado, que eso revestía muchos vicios de legalidad y yo creo que sería de justicia que esas multas no se cobraran ni una, se devolvieran todas. Bueno, yo ya para acabar, ya que insistes, y yo insisto, sobre tus opiniones, que son tuyas, pues evidentemente no me cabe nada más que respetarlas, pero se podría debatir mucho sobre eso y yo creo que no es este el foro. Te lo vuelvo a decir, el Ayuntamiento de Betera no ha cobrado ninguna multa. Las propuestas de sanción han sido, en primera instancia, cuando la policía local de Betera estaba bajo las órdenes de la gestión de gobierno y en segunda instancia, una vez vencido el primer estado de alarma y cuando empezó la nueva normalidad y tal, 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 la situación en la que ahora nos encontramos son propuestas de sanción que se remiten a la Generalitat y la Generalitat obra como considera, las valora, no las valora, tal. Bueno, esas propuestas de sanción, yo no te voy a explicar exactamente porque lo desconozco cuál es el trámite de recurrir a una multa, pero es una propuesta de sanción ante la que acabe un pliego de descargas y uno se puede defender, porque directamente el que te la pone se puede haber equivocado o no. Entonces, es una pregunta que no soy yo el que la tengo que responder. Debería ser una reflexión colectiva del Ayuntamiento, pero insisto, España, a nivel administrativo, tiene tres niveles de Administración, Estado, Autonomía y Ayuntamiento, y el Ayuntamiento aquí ni pincha ni corta. No hemos cobrado nada, no entiendo yo cómo podemos devolver nada. ¿Vale? Pero bueno. Sí, al margen de todo eso que tú dices, que yo no estoy en contra de nada en absoluto, yo lo que quería plantear públicamente es eso, para ver que salga, que la gente sea consciente y que no vuelva a pasar más. Es decir, que yo no entiendo cómo tenemos un ministro del interior que aún todavía está en funciones. Es increíble. Y al margen de las competencias que pueda tener el Ayuntamiento, yo solo digo eso, que ya está. Tampoco quiero repetirme. Sí, aclaradas, yo creo ya un poco las dudas que había sobre esto. Tenías otra pregunta. ¿Cuántas propuestas de sanción ha puesto el Ayuntamiento de Véteras? Esa es la pregunta que tenía. Vale. Pero yo creo que, por favor, creo que necesitamos un poco brevedad porque creo que se ha explicado perfectamente cuál es la… El número en concreto, pues, como entenderás, no lo sé de memoria. Habría que recopilarlo. Estamos hablando de, ya tristemente, un año y medio casi. No, pero me gustaría saberlo. Si podéis buscarlo. Bueno, déjame que te responda. Te estoy diciendo que no me lo sé de memoria, pero si ya se ha escrito un email, pues se lo pasaré a los servicios técnicos, al concreto, a la policía local, al mando, que me den el número y no hay ningún problema en responder. Es que, francamente, creo que ha habido cierto abuso con ese aspecto. A mí me ha amparado la policía local y me ha dicho por ir en patinete que no podía ir en patinete. ¿En qué legislación pone que yo no podía ir en patinete el estado de alarma? Si utilizaba las vías de uso público por una causa justificada, ¿por qué no podía ir en patinete? Es que la policía local tiene que cumplir la ley. Vamos a ver. ¿Cumplir la ley? Creo que, Julio, si me permites, igual este tema deberíais hablarlo, o sea, emplazarlo, más que nada para que por registro de entrada pida el número de denuncias que se han puesto y aclararle las competencias que tiene nuestra policía local y nuestro ayuntamiento, en definitiva. Yo creo que me parecen muy bien tus inquietudes, tus opiniones son tuyas, irrespetables, solo faltaba. No es este el foro de expresarlas con tanta profundidad. Como muy bien dice la alcaldesa, tenemos que ser breves. Pues cualquier duda que tengas, pues, como vecino, hacer un registro de entrada y se te responderá. Pero hay una cosa que quiero dejar clara. Has dicho una cosa que no te voy a decir, no te la voy a consentir, porque podrás decir lo que quieras. Lo que no puedo es dejarlas en respuesta. ¿Has dicho que la policía local de Vétera actúa de manera abusiva? Pues yo, como concejal, te tengo que decir que no. Todos somos humanos y alguna vez se ha podido equivocar o no. Pero la policía local de Vétera está constituida por un grupo de grandes profesionales y ejercen la autoridad de una manera moderada, poniendo al vecino por delante, es decir, siendo menos estrictos de lo que podrían ser. Siempre con el objetivo de ayudar al vecino. Es muy fácil encontrar un coche mal aparcado y multarle. La policía local de Vétera se molesta en localizar al vecino y decirle, oye, ¿lo puedes mover? Ah, no lo voy a mover. Te multo. Si el vecino baja, no, no lo monta. No puedo consentir en este foro que digas que la policía local de Vétera es una policía que abusa de la gente. Vale, pues es que a mí… No, no, lo has dicho. Entonces, vamos a ver. Las preguntas que tengas, la alcaldesa te lo ha dicho. Lo que voy a decir por un asunto es que, según creo entendido, la policía local repite las multas a la Guardia Civil, ¿no? O algo así, para que hicieran la propuesta. Se de una ciudadana de Vétera, una vecina, que yéndose a quejar a la Guardia Civil por la multa, les han dicho que la policía municipal había puesto muchas multas, que se habían pasado poniendo multas. Y con ese tema, si expresamente no está prohibido ir en patinete y a mí tengo que ir andando, porque el policía lo dice, porque si no, si lo veo muy agresivo, tengo que ir andando, pues yo sobre ese aspecto me gustaría que, si eso no es un abuso, pues no sé qué es. De todas maneras, creo que es un terreno que creo que si, Tirso, hay alguna queja sobre la actuación de la policía, no es este es el foro. Deberías hacer una reclamación y te contestarán a tu queja. Creo que aquí tú estás dando tu versión, pero también está la versión del policía. Y el concejal de policía lo que no puede permitir es que tú digas que la policía ejerce de alguna forma abusiva sobre el ciudadano y la otra parte no la podamos contrastar. Entonces, yo creo que es una cosa, Tirso, que es un tema muy delicado para hablarlo aquí en este pleno. Es que el problema es que yo he puesto a veces quejas y he visto corporativismo. Ese es el problema, que tampoco, que no me interesa poner la queja por ese aspecto. Pues si no te interesa poner la queja, yo creo que... Me interesa más decirlo por aquí. Pues bueno, yo creo que si tú aquí ya lo has planteado, el concejal, y por supuesto yo creo no solo el concejal, yo creo que la corporación entera lo que no puede consentir es que tú estés acusando a la policía de actuaciones abusivas sin poder contrastar esas actuaciones abusivas. Yo como alcaldesa, presidenta, no voy a consentirlo que se hable así de nuestra policía local. Entonces, si tú tienes datos y puedes contrastar... No tengo datos, tengo mi palabra. Bueno, pues escríbela, escríbela y hazla... Mi palabra contra la de ellos. No, tu palabra no. Contrastaremos los hechos. Contrastaremos, pero no se puede decir de palabra, me han dicho, he dicho, no. Bueno, si tienes queja, pues haz el curso que hay aquí en este ayuntamiento de una queja formal y te atenderemos como tal. Pero creo que descalificaciones... No descalificación ninguna. Y acusaciones sobre la policía local de Vétera, yo como alcaldesa no lo voy a permitir y voy a zanjar este tema. ¡Gracias!